Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.